Clara Chia estaba con Guardiola, quien fue director del Barça. Entiendo que para ellos, porque de golpe, hostia, tiene una explosión, los conoce la gente por la calle, la gente los reconoce. El escándalo mundial ha causado el rumor de que Clara Chia podría haberle sido infiel a Piqué con Pep Guardiola. La relación entre Clara Chia Martí y el exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué, no sale del ojo público desde que este último decidiera serle infiel a la cantante colombiana Shakira. Luego de que hace unos días trascendió que Gerard Piqué le había sido infiel a Clara Chia con la abogada Julia Puch, ahora en redes sociales está sonando muy fuerte, una infidelidad hacia Gerard Piqué por parte de su novia, al parecer fue con alguien relacionado al fútbol. Medios españoles aseguran que a 10 meses de romance, etapa en la que las parejas están más que enamoradas, Clara Chia le hizo a Piqué lo que él le hizo a Shakira ponerle el cuerno. La presunta infidelidad de la joven de 23 años, al parecer es nada más y nada menos que con Pep Guardiola de 52 años, exfutbolista y entrenador español. Incluso estos presuntos cuernos fueron dados a conocer por el diario Sport, que asegura que Clara le puso el cuerno al presidente de la Kingsley. Lo cierto es que el entrenador del Manchester City y ex técnico del Barcelona, ha estado ligado a Piqué desde que éste comenzó a liderar el proyecto de la Kingsley, su nuevo negocio, y por ende, Clara Chia está involucrada ya que es empleada de Cosmos, la empresa en que participa. De acuerdo con medios españoles, Clara Chia conoce desde hace tiempo a Pep Guardiola, debido a que estudió en la misma escuela catalanista, donde iban los hijos del entrenador y de allí nació una buena relación entre ellos. El trabajo de Chia como una de las piezas clave de la Kingsley, la llevó a hacer mucho más rutinarias sus pláticas con Guardiola, debido a la exigencia y su compromiso con el proyecto de su novio. Sin embargo, el medio argentino Voces Críticas, sostiene que Clara Chia y Pep Guardiola iniciaron un romance secreto luego de que ella descubrió que Piqué le era infiel. Al parecer esta fue la mejor forma de desquitarse de su novio. Cabe destacar, que después del escándalo de infidelidad de Clara Chia con Pep Guardiola, el diario Sport recibió mucha presión y decidieron bajar la nota. Y es que al ingresar a la página del medio, aparece una leyenda en la que se puede leer, la página que se busca no existe, o ha sido borrada del servidor. Es que, ¿acaso Gerard Piqué pagó a los medios de comunicación para que bajaran y borraran esta nota? Ni Piqué, ni Clara Chia, y ni siquiera Guardiola, se han pronunciado sobre este rumor. El entrenador español solo está enfocado en el regreso de la máxima estrella de su club, Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.